Traigo un calaguazo de ron Cuando raye la aurora, estoy borracho y sin calzón Cuando el sol te despuntan En lo alto de la montaña, cuando el sol te despuntan En lo alto de la montaña, es que el cumbia pero alegre Abraza su negra dorada, se acuesta pero no duerme Porque la cumbia lo llama Ya perdí hasta la jabarca, la mochila y los tabacos Ya perdí hasta la jabarca, la mochila y los tabacos Y la botella de contra, aunque las patas me frotaban La misma que brota el gallo, que canta en la madrugada La misma que brota el gallo, que canta en la madrugada La misma que brota el gallo, que canta en la madrugada La misma que brota el gallo, que canta en la madrugada